Golfo de Alaska A 11 kilómetros de la costa, un grupo de pescadores de California está teniendo un buen día ¡Hey! Estamos de suerte, es el primer pez en el bote ¡Bob, dinos cómo te sientes! ¡Muy bien! Ocho hombres y mujeres están de excursión en el bote de 10 metros llamado Irene Tienes que familiarizarte con el pez Pero de repente, el alegre grupo se calla al oír la estremecedora orden del primer oficial Todos pónganse un chaleco porque nos hundimos Una explosión en el motor dañó el casco y afectó a la comunicación por radio ¿Ya está listo esto? Los pasajeros y la tripulación se ven forzados a subir a un pequeño bote inflado Esto es realmente increíble ¿Dónde están las luces de emergencia? ¡Yo tengo dos aquí! ¡Bien, perfecto! ¡Muy bien! Lorna y Carl Sochim están entre los pasajeros Yo pensé, qué horrible que pase esto, perder la vida por unas vacaciones Volteas alrededor y no hay nada, está todo plano y no hay nada, nada que se pueda hacer El bote se hunde rápidamente ¡Cuidado amigos, vienes acá! ¡Se hunde! Sus vidas dependen ahora de un solo bote salvavidas Está entrando mucha agua Hay un gran problema Está entrando agua El capitán John Farrell valientemente se ofrece a abandonar la balsa Nada de vuelta a Irene para arriesgarse en el armazón Pero la temperatura del océano está a 6 grados centígrados Y el sol se está metiendo No teníamos conexión con ninguna entidad Nadie sabía dónde estábamos El único bote en el horizonte no nos vio Y yo pensé, en ese momento, que se nos acababa el tiempo El asustado grupo busca a sus alrededores Los alrededores preguntándose cómo sobrevivirán La esperanza parece perdida Entonces, a la distancia, oyen el ruido de un avión Tranquilos amigos, no hay que emocionarse Está bien Por favor, no lo hagas Todos en la balsa empezaron a agitar los brazos y a moverse y a saltar Recuerda haberles gritado Un momento, aún no estamos a salvo Si esta cosa se vuelca ahora, estaremos en problemas Entonces, un avión de la Guardia Costera aparece por el sur Nos encontró Estaremos a salvo en cualquier momento ¡Sí! ¡Hola! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Hola! Pero el peligro sigue latente La balsa se está hundiendo Y un bote de rescate no llegará a tiempo En vez de eso, un helicóptero de la Guardia Costera llega y suelta a un nadador al agua ¡Rescatista fuera! ¡Rescatista fuera! Los rescatistas deben realizar una muy peligrosa evacuación aérea Uno por uno, los sobrevivientes son amarrados a una canasta Y elevados 30 metros hasta el helicóptero El primero llega Pero quedan siete más en el agua De pronto, su peor temor se vuelve realidad ¡La balsa se está volteando! La inestable balsa se vuelca Lanzando a los restantes sobrevivientes al helado mar El helicóptero y la balsa se acercaron mucho Y... Nosotros... La balsa se volcó Y me lanzó Ahora el nadador de la Guardia Costera tiene un reto aún más difícil Muy bien, tú sigues Pero contra todos los pronósticos logran subir a todos a salvo A todos excepto al valiente Capitán Farrell Él aún está aferrándose a la vida sobre el armazón de Irene Está exhausto y perdiendo fuerza La hipotermia está acechando Pero cuando parece que el Capitán se hundirá con el barco El equipo de rescate llega a él Cuando amanece, Carson descubre que tan cerca estuvieron de la muerte Hablé con un oficial de la Guardia Costera a la siguiente mañana Y le pregunté cuánto tiempo permanecimos en esas aguas Y me dijo como unos 15 minutos El Capitán Farrell nunca pensó que saldría con vida Al bajar de la balsa, ya me había resignado al hecho de que no lo lograría Esa agua es demasiado fría para sobrevivir Gracias a las heroicas acciones de la Guardia Costera Este viaje de pesca no se convirtió en una travesía al fondo del mar Mientras estaba sentado en el tratamiento de hipotermia Y me colocaban agua caliente en el cuerpo Me di cuenta de lo afortunado que fuimos Todos, todos fuimos muy, muy afortunados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!